los señores miren hola 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 aquí estoy con un amigo que youtuber nombre calo yo ya tengo mi regalo para navidad fíjense que miren la verdad es que este brother yo le digo al brother hoy que estaba aquí que el único actor en el salvador yo solo cantante solo cantando yo digo me voy a morir porque me han dado hallando a todos pero fíjate que compartirle brevemente a la audiencia como nació hoy escaló así rapidito rapidito nació él me estaba diciendo de eeuu un amigo de niñez que le iba a regalar un bm con una chonga roja a la esposa y allí le iba a regalar dos pasajes en crucero para ir a cancún de tres días a méxico esa misma navidad y por último se había comprado una pistola bien bonita para ir al tiro al blanco entonces como yo soy salvadoreño de santana no me podía quedar atrás salí yo y aquel me grabó nombre calo yo ya tengo mis regalos para nada y ahí fue donde surgió y te grabó y lo tiró a un amigo y de ahí fue fue el buen nacimiento hace ocho años o nueve si ya que ya tienes tu regalo para navidad también yo estoy ahorrando comencé con dos cuerdas ahorita pero ya se va a poner dos dólares diarios bueno señores si ustedes han ido el audio viral en tic el programa él es el hombre me lo soy el único me robaron mi voz 30 millones cargaban mi voz en el ticto pero yo salí al aire y se fue si no por qué que ahora tienen como al impostor y no yo soy el dueño del audio de un regreso correcto y mira yo ya me encontré para la playa vamos también un día de esto así que ahí voy a pedir son cinco dólares el saludo a videollamada y tres dólares cada foto si pase la bonita si les pase la bonita si les pase la bonito todos es un placer compartir mi experiencia de actor y el blog eres santaneco santana es una belleza gracias pero haya un gustazo el salvador lo más lindo que tiene ahora es que tenemos cero delincuencia gracias a mi señor presidente que lo he seguido desde el primer día que fue la primera belleza yo tengo vídeos de la pandemia en inglés del señor presidente del del chivo teller y el último que se le hizo con sacrificio que fui a caminar al volcán a matepec y se lo hice con una actuación eso gracias señor presidente por haberme quitado los terroristas en mi vida se lo agradezco mucho y seis millones de salvadoreños se lo agradecemos habemos 7 pero 6 le agradecemos muchísimo yo gracias pero lo bueno se lo pague por el milagro que ha hecho en todo américa y el presidente naibu kelly le ganó a estados unidos y a china porque aquí tenemos cero delincuencia y los terroristas en miami están igual como estaban aquí y en nueva york así pero lo bueno carlos ya tenemos regalos somos con el regalo cero criminalidad de terroristas y me siento muy feliz por ser salvadoreños y tener esta bendición que nadie la tiene en los otros países gracias señor presidente y pase un lindo día ahí estamos gracias rey va